Este domingo comienza el concurso Megavoz 2022. El concurso de Canto de la Mega. Conocemos la mitad de los concursantes desde la hora 14. Megavoz 2022. Participantes de Vergara, Rincón, Charqueada, 33 y Río Branco. Más de 50 participantes en el concurso de Canto de la Mega. Fernando Escarano, Robert Muniz y Sergio Fernández, Con el apoyo de más de 20 artistas locales, envían a un participante a la final y tres a repechaje. Vergara y la región palpitan el concurso de la Mega. Megavoz 2022. Este domingo, enganchate a nuestra programación. Megavoz 2022. En su sexta edición.